Es un balón hecho en México de gama media. Se realizó en México por la maquila de otra marca. Ahí tenemos los logos, casi en perfecto estado. Todavía tiene las etiquetas, los códigos de barras, el pivote. Ya empieza a estraigar aquí los años, algunos cambios, pero ahí podemos ver. Esta es una maquila que le hace molten a Adidas en los ochentas. No es un balón aprobado por la FIFA, es más de entrenamiento, pero vale mucho la pena verlo en el campo.